Mi nombre es Carla Johnson, yo tengo 31 años, tengo el desempeño, el puesto de directora de calidad en Careo y llevo trabajando aquí 5 años y un par de meses. Mis labores diarias son realmente enfocarme en la calidad de servicio que se le da a los clientes desde que inician su trayectoria en Careo utilizando el software hasta que ya nos contactan por medio de soporte y hay que brindarles alguna ayuda con su día a día. Cuando yo empecé a trabajar acá, empecé como una representante de lo que se llama K1 o Tier 1. En realidad es la primera oportunidad que uno tiene como entrando hacia Careo, por lo menos hace 5 años era uno de los dos departamentos que ofrecía Careo y yo desempeñaba la labor como una representante de servicio al cliente. El proceso de crecimiento para mí se dio por diferentes áreas que necesitaba la empresa en temas de supervisión. Éramos un equipo relativamente pequeño, pero no había nadie en ese momento liderando, entonces lo vi como un reto. A nivel nacional se está dando como cierto tipo de fenómeno, que es que las empresas se están dando cuenta que las personas, independientemente de su nivel hasta académico inclusive, si pueden emprender y si pueden mejorar dentro de la empresa una función en específico, con capacitación, porque te digo, parte de la capacitación ha sido mucho yo capacitándome a mí misma para llegar a ciertos objetivos, pero siento que se trata más de lo que uno aporta a la empresa. Gracias. 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 Gracias.